Una es aquel aljibe que veis allí, en aquel entrante de la costa, no sé si lo veis allí encima de la hierba, ¿lo veis? Justo en esa cueva que tenemos ahí, encima de la hierba hay un aljibe de hormigón que está en la esquina allí, y a la izquierda hay una canalización en vertical, se ve la piedra canalizada de arriba abajo. Bueno, ese aljibe lo construyeron los marineros de Cariño en los años 20, para retener agua del riachuelo que baja por ahí, se llama Sudutullo, el río, es una ensenada muy tranquila esta, el fondo es arenoso, no hay escollos, entonces lo construyeron con el fin de suministrar de agua a los barcos. Hay que darse cuenta que en los años 20 los barcos eran de carbón y de vapor, entonces necesitaban agua dulce para la combustión, ¿no? Entonces, los pueblos de Galicia, sobre todo los de la costa, muchos del interior también, carecían de traída de agua habitual, en esa década, y, bueno, se les ingeniaron un poco para buscar una zona donde retener agua y suministrar los barcos. Lo que, lo que, lo que, en modo de operar era acercarse lento, despacillo, como vemos ahora, esa zona, normalmente en todos los barcos había, pues, la típica persona que era más ágil o más, bueno, más mañosa para andar por las piedras, entonces, lo que sucedía es que solía saltar una persona, esa persona, con un, con una manguera de las manos, enganchaba la canalización y abría el aljibe para que el barco se llenase de agua. Cuando acababa, volvían a taponar el aljibe, bueno, por si venía otro barco, tuviese agua suficiente, ¿no? De esta manera podía seguir funcionando y trabajando.